Una guitarra blanca rompiendo el silencio Yo sé lo más honesto que yo ahora me puedo escuchar Por favor, déjennos bailar Por favor, que no dejen bailar Esto es un escabismo, no estoy bajando la guardia Solo necesito, solo un poco, un poco de libertad Por favor, déjennos bailar Por favor, que no dejen bailar No es la hora de Nueva York Estar en Roma o en mi favor Yo solo quiero que no dejen bailar No es un escabismo, no estoy bajando la guardia Solo necesito, solo un poco, un poco de libertad Por favor, déjennos bailar Por favor, que no dejen bailar No es la hora de Nueva York Estar en Roma o en mi favor Yo solo quiero que no dejen bailar No es la hora de Nueva York Estar en Roma o en mi favor Yo solo quiero que no dejen bailar No es la hora de Nueva York No es la hora de Nueva York No es la noche No es la hora de irme No es la noche Pero no es elacak ¡Déjenos bailar!